En este vídeo vamos a ver el regalo de cumpleaños de este año. Como ocurre anualmente, ya hemos recibido el regalo de cumpleaños que nos corresponde. Los regalos se envían a través del correo interno del juego. Del primero al décimo cumpleaños, los regalos van a ser exclusivos, es decir, que van a ser diferentes cada año. A partir del décimo cumpleaños, ya los regalos van a ser estándar, es decir, el undécimo y el duodécimo, los años once y doce, van a ser ya regalos iguales. Aunque llegará un momento que es muy posible que cambie algo del interior del regalo de cumpleaños, como por ejemplo las bolsas que contienen diseños de armas. Pero hasta que llegue ese momento, los regalos de cumpleaños van a ser exactamente iguales. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el regalo de cumpleaños que hemos recibido en el correo interno del juego. Como podéis observar, ahora nos aparece en el nombre solo regalo de cumpleaños, no nos indica ningún número en el propio nombre. En teoría, nos tocaría el regalo de duodécimo cumpleaños, pero como ya es estándar, ya no aparece. Le damos a reclamar el regalo y ahora lo tenemos en nuestro inventario. Ahora solamente tenemos que hacer doble clic para abrirlo. Automáticamente, al abrir un regalo de cumpleaños, conseguimos un logro, en este caso el de cumpleaños 12 años, y también vamos a conseguir la caja de logros de aniversario. Esto lo vamos a conseguir todos los años. Aquí tenemos la caja de logros de aniversario, le damos a aceptar, y ya lo tenemos en el inventario. Lo que vamos a conseguir en este cumpleaños va a ser la caja de logros de aniversario, dos potenciadores de cumpleaños, un saco de esquirlas espirituales, una tarjeta de cumpleaños que nos da 5000 de karma, dos estatuillas de león negro y una prueba de leyenda. Ahora vamos a ver el contenido de la caja de logros de aniversario. El primer objeto que aparece en la lista son los tintes de cumpleaños deliciosos. Luego tenemos un desbloqueador garantizado. En el propio objeto nos indica que la última actualización ha sido en abril del 2024. Los siguientes objetos son dos bolsas de armas de aniversario, y luego otras dos bolsas de armas de década dracónica. Y por último, cinco pruebas de leyenda. A continuación, vamos a ver los tintes de cumpleaños deliciosos. Podemos elegir el tinte que queramos. El tinte caramelo blando, tinte naranja crema, tinte polo de lima, tinte sorbete de limón, tinte painilla con cereza, tinte chicle, y después tenemos el saco de materiales de artesanía, en el caso de que no queramos ningún tinte o ya los tengamos todos. Y aquí os muestro una vista previa de los colores que podemos obtener. Ya veis que son todos colores pastel y quedan bastante bien en ciertos atuendos. Y aquí tenemos los rosas, que también quedan bastante bien. El objeto que os muestro a continuación es el desbloqueador garantizado, que está disponible a partir del quinto regalo de cumpleaños. Según lo que nos indica la descripción, está actualizado hasta abril del 2024. Eso irá cambiando según las siguientes actualizaciones. Con este objeto podemos desbloquear diseños que no hemos conseguido aún en nuestra cuenta, ya que todos los diseños que muestran son diseños que aún no hemos conseguido. Si en algún momento compramos un atuendo o diseño, este ya no va a aparecer en el desbloqueador. Con los desbloqueadores garantizados no se puede elegir el diseño, así que va a ser totalmente al azar. Pero podemos estar seguros que nos va a dar algo que no tenemos. Los siguientes objetos que vamos a ver es la bolsa de armas de aniversario y la bolsa de armas de década dracónica. La bolsa de armas de aniversario está disponible a partir del quinto regalo de cumpleaños. En esta bolsa también podemos elegir un saco de materiales de artesanía. En total hay 16 diseños para conseguir. Si hemos estado jugando desde el lanzamiento del juego, este año vamos a conseguir completar la colección entera, ya que desde el quinto regalo de cumpleaños hasta ahora nos han dado 16 bolsas. Lo que no se sabe es si a partir del año que viene cambiarán las bolsas y nos darán otros diseños, ya que en teoría hemos completado la colección, pero en la misma bolsa también nos deja elegir materiales de artesanía. No sabemos si nos la dejarán tal cual. Ahora vamos a ver la bolsa de década dracónica. Aquí también podemos elegir un saco de materiales de artesanía. Esta bolsa está disponible a partir del décimo regalo de cumpleaños. También contiene 16 diseños y el tiempo que vamos a tardar para completar esta colección van a ser 8 años a partir del décimo regalo de cumpleaños. Así que todavía nos queda esperar algo de tiempo hasta conseguir todos los diseños. Otro objeto que conseguimos en los regalos de cumpleaños son las estatuillas del león negro. Estas estatuillas están disponibles a partir del sexto regalo de cumpleaños. Cuando hacemos doble clic en una estatuilla del león negro se nos abre una ventana de comerciante. Aquí podemos ver todos los tipos de objetos que podemos canjear con las estatuillas. Dependiendo del tipo de objeto nos pedirán más o menos estatuillas. La gran mayoría de los objetos que podemos encontrar para ser canjeados por estatuillas del león negro son de la tienda de gemas y de los cofres del león negro. En cada pestaña podemos ver los objetos que podemos canjear. Estos objetos van cambiando cada cierto tiempo. Es decir, que si en algún momento hemos perdido algún objeto que no hemos podido conseguir porque no teníamos suficientes estatuillas del león negro podemos esperar a que vuelva a aparecer y así comprar ese objeto que perdimos la vez anterior. Algunos objetos que aparecen en la lista también se pueden conseguir de otras maneras. Por ejemplo, en los cofres del león negro podemos conseguir los nodos de recolección para colocarlos en nuestro hogar. Estos nodos se pueden poner a la venta en el bazar del león negro y para comprarlos vamos a necesitar oro. Ahí queda nuestra elección de elegir utilizar estatuillas del león negro o comprar los nodos por oro. Por último, nos queda la prueba de leyenda. Este objeto está disponible a partir del décimo regalo de cumpleaños. Cuando hacemos doble clic o le damos a usar nos va a aparecer un mapa en el que nos va a indicar un punto de ruta. En ese punto de ruta es donde se encuentra el forjador de armaduras antiguas. En el forjador vamos a poder canjear las pruebas de leyenda para conseguir un diseño de armadura exclusivo que solo podemos conseguir a través de este método. En esta ocasión vamos a ir hasta la ciudad de Ratasum utilizando el punto de ruta de patio Magustano. Y justo en esta zona de aquí vamos a encontrar al forjador de armaduras. Hablamos con ella y le damos a la primera opción. Aquí vamos a ver un diseño que podemos desbloquear. El primer diseño nos va a costar tres pruebas de leyenda. En la descripción del siguiente diseño nos indica que tenemos que desbloquear el anterior para poder seguir avanzando. Antes de comprar el diseño siempre podemos hacer vista previa para ver si nos interesa. también podemos encontrar otros objetos que podemos conseguir utilizando pruebas de leyenda como la bandeja de postres de la década que nos da bastantes bonificaciones. También un taller de mejora de la década con las mismas bonificaciones. Y por último tenemos un estandarte de aniversario de clan que también nos otorga bastantes bonificaciones. Para conseguir el diseño de esta armadura no tenemos que esperar tanto tiempo como los diseños de armas ya que podemos conseguir las pruebas de leyenda de otra manera. Para ello vamos a necesitar completar una serie de logros que vamos a tener que hacer por todos los mapas. Para conocer los objetivos simplemente tenemos que ir a la pestaña de logros ir a historias paralelas y justo en la parte de arriba tenemos década de los dragones. Aquí podemos ver las recompensas que vamos a recibir al completar cada logro. Prácticamente en todas nos dan pruebas de leyenda y en el primero que tenemos arriba del todo podemos conseguir varios diseños. Entre ellos tenemos esta capa. Es una capa que solamente se puede conseguir completando los logros de la década de los dragones. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales. También podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes. Pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.